Muy buenos días, mi nombre es Jorge Torres Arrascoe, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Señor Jorge, ¿qué tal? Bueno, hemos venido a conversar con usted referente a los próximos acontecimientos en cuanto a las elecciones en los centros poblados. Sí, efectivamente, como usted puede verificar, ya estamos con los materiales ya casi destinados para cada centro poblado donde ha sido reprogramado. Ya estamos armando toda la brigada para poder detallar y también realizarlo con toda normalidad el día domingo a partir de las 8 de la mañana. Perfecto, ya todo está saneado, todo está listo e incluso ya los pobladores de los centros poblados ya están informados. Sí, el día de ayer hemos estado con todos los coeles y cada autoridad de cada centro poblado, hemos coordinado con ellos para poder brindarnos la seguridad y trasladarlo pues el día sábado todo el tema de material que va a ser un tema ya estratégico, más que todo con las autoridades policiales y con el tema de las rondas campesinas. ¿Su invitación que les haría a los vecinos de los centros poblados para este domingo 13 de noviembre? Invitarles que acudan pues, que acudan a cada uno de los centros poblados porque ese es un asunto muy importante de elegir sus nuevas autoridades y ante ello pues ya tener unas nuevas autoridades el primero de enero del 2023, ¿no? Y que acudan, que acudan temprano porque nosotros vamos a estar a partir de las 7 de la mañana ya instalando todas las mesas y un tiempo récord queremos hacerlo hasta las 8 de la mañana que inicie el proceso electoral. Esperemos que no haya algunos inconvenientes y pedirle la comprensión del caso. Así es. Señor Jorge, también sabemos de que el día lunes se va a desarrollar una actividad junto con el Ministerio de Justicia en nuestro auditorio municipal. Cuéntenos un poco sobre esta actividad. Sí, efectivamente está viniendo un comisionado de alto nivel que es el licenciado Teófilo Armando Sánchez. Él es el alto comisionado que viene por el tema de las reparaciones colectivas de la violencia y el terrorismo de quienes hayan sufrido de los 1980 hasta el 2000. Ante ello está llegando en toda la región San Martín, pero netamente está llegando para la provincia de Rioja donde empezará su trabajo, una mesa de trabajo a las 8 de la mañana netamente con los funcionarios de la municipalidad para iniciar un plan integral de todas las reparaciones que se viene dando tanto colectivas y tanto individuales. Y ante ello pues está siendo una invitación a toda la población de, no solamente de Rioja sino a todos los alrededores y quienes crean conveniente venir el día lunes que este es un molo de acá de la provincia de Rioja que está trabajando con el Ministerio de Justicia y directamente trabaja con el alto comisionado que es el CEMAN. El Consejo de Reparaciones de Víctimas de la Violencia y del Terrorismo está invitando a todos y a las personas quienes no todavía hayan sido verificadas o escritas en el módulo de acá de Rioja tener la oportunidad y hacer las consultas necesarias para poder dirigirnos pues al licenciado Armando Sánchez que él es el alto comisionado a nivel de la región Huánuco, San Martín y la región Lima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!